Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba. Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar, a ti va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Desea Super Channel 12, feliz día a todas las madres de Piedras Negras. Crisis migratoria, abandonan a cinco niñas a orillas del Bravo en Igol Paz. Congreso apretará castigos en casos de maltrato infantil. Suma Piedras Negras un nuevo caso de coronavirus. Coahuila registra 38 contagios y seis defunciones. Descarta jurisdicción sanitaria, escasez de insumos para vacunación COVID. Reactivación económica total dependerá de subcomités de salud. De esto y más, a continuación, quédese con nosotros. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. En Pemex aquí está. Son las seis de la mañana con tres minutos y la temperatura es de 24 grados centígrados. A continuación le doy a conocer las condiciones del clima para que usted tome en cuenta porque hay probabilidades de lluvias importantes a partir de hoy lunes. Tenemos un 30 por ciento durante el día, cielo en su mayor parte nublado, con una temperatura máxima que estará alcanzando los 36 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente será del 82 por ciento y el viento soplará con una velocidad de 18 kilómetros por hora. Para esta noche se incrementan a un 50 por ciento las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas, una temperatura mínima por la noche en los 21 grados centígrados. Atención con el factor de los vientos, incrementan su velocidad soplando con dirección del suroeste ráfagas que podrían llegar hasta los 45 kilómetros por hora. A continuación le presento, por si usted tiene planes en esta semana, tome en cuenta el siguiente pronóstico. Para el día de mañana, martes, 60 por ciento de probabilidades de lluvias durante el día y por la noche. Cielo en su mayor parte nublado, una temperatura máxima en los 31 grados centígrados, una mínima por la noche en los 20 grados centígrados. Este miércoles, mitad de semana, con cielo en su mayor parte nublado, 60 por ciento de probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. Estas obviamente estarían concretándose de acuerdo a lo que nos indica como temperatura máxima para el miércoles de 24 grados centígrados, es decir, refrescando ya algo en la región norte, específicamente en Piedras Negras. La temperatura mínima por la noche en los 18 grados centígrados el jueves, el jueves ya sin probabilidades de lluvias, pero con un cielo en su mayor parte nublado. La temperatura máxima nuevamente en los 24 grados centígrados y una mínima por la noche en los 18 grados centígrados el viernes. Ya incrementándose la temperatura, cielo parcialmente soleado, máxima de 27, mínima de 19. Y el sábado, 29 grados centígrados como temperatura máxima y unos 21 grados centígrados como mínima por la noche. Cielo en su mayor parte nublado, es lo que nos indica el pronóstico del tiempo. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio, somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Son las 6 de la mañana con 6 minutos, la temperatura es de 24 grados centígrados. Muy buenos días, un gusto poder saludarles ya a todos ustedes en esta mañana de lunes, inicio de semana 10 de mayo del año 2021. Así estamos iniciando una emisión más de Telezócalo Matutino a través, por supuesto, de Super Channel 12. Quédese con nosotros, tenemos mucha información para que usted inicie su mañana de muy buena manera. También ya desde estos momentos nos puede escuchar a través de la radio, una 96.7 que es la estación Recuerdo, pertenece a Grupo Zócalo. Nuestras redes sociales, se las doy a conocer, aparece en pantalla en estos momentos la dirección de Twitter para que usted le dé seguir, forme parte de esta comunidad. También tenemos ya habilitado nuestro centro de mensajes vía WhatsApp que es el 878-122-2222 y por supuesto nuestra transmisión completamente en vivo a través de Facebook. Dele like y comparte este video. Agradecemos a quienes ya están conectados con nosotros a través de esta red social. Le decíamos que es lunes, inicio de semana, 10 de mayo del año 2021. Hoy el Santoral nos dice que además de felicitar a aquellas personas que lleven por nombre Juan y Antonio, debemos de felicitar a todas las madrecitas. Sí, hoy es el Día de la Madre, así es que muchas felicidades. Yo por supuesto quiero aprovechar para enviar una felicitación a mi señora madre, Perla Robles, la quiero mucho, la amo, sé que está un poco delicada de salud, pero obviamente con el favor de Dios habrá de salir adelante. Y por supuesto también a la madre de mis hijas, a mi esposa Joana Rivera Carranza ahí en casa y por supuesto a todas las madrecitas de Piedras Negras, de México, del mundo entero, aunque ya sabemos que se celebra en diferentes fechas, pero ahí está la felicitación y por supuesto no dejar de lado a quienes hoy celebran su santo, Juan y Antonino, y también por supuesto quienes celebren hoy su cumpleaños, fecha especial, nosotros, nosotros le deseamos que la pase de lo mejor. Vamos a conocer el tipo de cambio que se estará manejando aquí en Piedras Negras, a la compra en 17 pesos con 50 centavos, a la venta 19 pesos con 50 centavos. 6 de la mañana con 8 minutos, la temperatura en los 25 grados centígrados, hoy iniciamos el espacio informativo, este noticiero de manera diferente y es que la fecha lo amerita, hoy como le comento es lunes 10 de mayo, es el día de las madres y Super Channel preparó esto para todas las madres de Piedras Negras y por supuesto de nuestros compañeros. Piedras Negras Piedras Negras Piedras Negras Negras Piedras Negras Negras Piedras Negras 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 Negr compañeros aquí en el canal, en Radio Zócalo, en el corporativo. Nosotros cambiamos de tema después de esta felicitación. Regresamos a la realidad que se vive en la frontera, donde en el tema migratorio, pues las consecuencias no se miden. Ya conoce usted la cantidad de personas que han perdido la vida en cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos por el río Bravo, pero también se está dando estos casos de abandono. Sí, cinco menores de edad, cinco niñas para ser exactos, fueron abandonadas a orillas del río Bravo en el lado americano. Estas imágenes que usted ve corresponden a estas pequeñitas que fueron ubicadas, como dice la nota, a orilla del río Bravo. Un grupo de cinco niñas de entre uno y seis años de edad que fueron abandonadas por polleros o traficantes de personas a orillas del río Bravo en un rancho perteneciente al poblado del Quemado, Texas, fueron localizadas y rescatadas por elementos de la patrulla fronteriza a la tarde de este domingo. El hallazgo se realizó al norte de Igol Paz, en el poblado mencionado, en un rancho cuando las temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados se hacían sentir en esa zona de Texas. Las pequeñas, de las cuales tres son de edad aproximada de un año, una de tres y una de cinco, se encontraban en un banco de arena a unos metros del cauce del río Bravo, solas y con algunas bolsas de plástico en donde tenían algo de comida. En la última semana, la patrulla fronteriza ha reportado detenciones promedio de 800 migrantes por día, y en el mes de abril la cifra llegó en una semana a casi 5 mil detenidos. Además, por los peligros que se enfrentan en la zona fronteriza de Coahuila y Texas, en poco más de tres o cuatro meses han muerto ya 62 personas migrantes, 33 en Igol Paz, 12 en la zona de Piedras Negras y el resto en Acuña del río. La mayoría de asfixia por sumersión al intentar cruzar el río Bravo. Esta imagen de verdad desgarradora. Estas pequeñitas, la más grande con seis años de edad, abandonadas, hacía su suerte solamente con comida, a la orilla del río Bravo. Lamentable que se sigan dando estos casos. Bueno, en más información, el Congreso local estará buscando legislar para apretar los castigos en contra del delito de maltrato infantil. Debido a los recientes casos de maltrato infantil en donde incluso niños perdieron la vida, los diputados locales están en la posibilidad de legislar para aplicar castigos más severos para quienes cometan este delito. Así lo consideró el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Eduardo Olmos Castro, quien dijo que en este sentido se buscará trabajar de la mano con la Fiscalía para endurecer las penalidades en contra de estas personas. Comentó que en los próximos días se habrá de legislar para tipificar los crímenes de odio, lo que sería un primer paso para que también el maltrato infantil tenga condenas más justas. A ver, sí es un tema, tengo conocimiento de lo que ha estado sucediendo y creo que en ese sentido sí necesitamos nosotros generar sanciones más estrictas para todo lo que tiene que ver con el maltrato que vulneran a los más débiles, evidentemente los que menos posibilidades tienen de defenderse o de protegerse, como son nuestros niños y como son nuestras niñas. Creo que sí hay margen para que podamos nosotros trabajar junto con la Fiscalía para ver de qué manera podríamos hacer más estrictas esas penalidades y castigos evidente más severos. Hay una dinámica en la que nosotros estamos también trabajando al interior de las comisiones de gobernación, por ejemplo, en donde también estamos tipificando o vamos a tipificar lo que son los crímenes de odio, que ese es otro tema en el que también tenemos que entrar en la discusión, pero creo que sí, yo creo que sí hay margen para penalidades más severas. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son ya las 6 de la mañana con 15 minutos, la temperatura en los 24 grados centígrados, tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial, pero antes recomendación importante con nuestra compañera Gaby Galito. Conagás te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagás contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la cuarta transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena. La esperanza de México. Con el PAN en la Cámara de Diputados impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quite ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales, completos y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a la incapacidad, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros. Vota por Acción Nacional. ¿Qué piensa el pueblo sobre la alianza del PRIAN? Se unen con la intención de recuperar los privilegios. Pues porque quieren pedir que siga la transformación. Sería volver a lo mismo de siempre. Ellos no van a apoyar a México, la gente, los mexicanos, los pueblos más pobres, no lo van a hacer. Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades ni la mejora de las personas. Ellos lo que buscan es recuperar el poder. Defendamos la esperanza. Ella es María. Ella y sus hijos tienen derecho a vivir seguros y libres de violencia. Por eso impulsaremos la creación de rutas seguras de transporte público, mejorando y vigilando las calles. Y la instalación de más refugios para mujeres y sus hijos, víctimas de violencia familiar. En el Partido Verde trabajamos por los derechos de María y de todos los mexicanos. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde. Soy Norma Treviño, madre de familia, empresaria y con experiencia en el servicio público. He impulsado el crecimiento económico y social de Piedras Negras. Como presidenta municipal, tendré como prioridad el desarrollo social, humano e incluyente para que todas las acciones impacten directamente en tu familia. Con mayor salud, educación, seguridad, obras y servicios de calidad. Mereces una autoridad que te escuche, te vea y te resuelva. Sí, vamos juntos. Ganamos todos. En Morena seguimos haciendo historia. Y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento. El compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Estamos de regreso, seis de la mañana con 19 minutos, la temperatura es de 24 grados centígrados. En más información, los patronatos, el patronato de los orfanatos en Villa de Fuente ya se reunieron, se presentaron y ahora estarán analizando qué actividades llevar a cabo para reunir fondos. El director de la Casa Hogar Nazaret en Villa de Fuente, Padre Juan Armando Renovato, dio a conocer que ya sostuvo una primera reunión con los integrantes del patronato de los orfanatos, donde se hizo la presentación de cada uno de ellos. Reconoció que tiene agendada una segunda reunión la próxima semana, donde ya podrían analizar cuáles serán las actividades a realizar, con la intención de reunir recursos para la manutención de los orfanatos. Mencionó que por el momento lo más importante es tener lo necesario para seguir atendiendo a los niños y niñas, pero además existe la posibilidad de que se le puedan realizar algunas mejoras a los albergues. Por lo pronto ya tuvimos la primera reunión en donde se presentó el patronato. Está agendada una reunión para este viernes o a más tardar, lunes o martes de la semana que entra, para ver la planeación de acciones, porque el patronato va a buscar acercarnos recursos para salir adelante en las diferentes necesidades que va teniendo la casa en cuanto a manutención. Y también el nuevo patronato está contemplando algunas mejoras que se le pueden hacer al edificio, pero eso ya lo veremos con más detenimiento, puesto que eso se llevaría más recursos. Por lo pronto lo que es más inmediato es la manutención de los niños que ahí se encuentran. ¿Cuántos son actualmente? En el caso de las niñas son nueve y en el caso de los niños son seis en este momento. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos ahora a conocer los números que arrojó el día de ayer el Plan Estatal de Prevención y Control del COVID-19. En Coahuila se dieron un total de 38 nuevos contagios y desafortunadamente seis defunciones. De estos 38 nuevos contagios, solamente uno fue para Piedras Negras, no hubo decesos en esta frontera afortunadamente. Y con estos nuevos contagios, el renglón de los casos activos sigue teniendo a Torreón en primer lugar con 99 casos positivos, Saltillo en segundo con 85, Piedras Negras en tercero con 33 y Monclova en cuarto lugar ya con 11 casos activos. Le repito, el decir activos no quiere decir que todos sean graves, que estén casos delicados, simplemente la mayoría de ellos son contagios asintomáticos, se les recomienda el resguardo en casa y obviamente tomando medicamento se puede superar el virus. Así es que es la realidad actualmente del coronavirus. En Piedras Negras hasta la fecha se suman 6,303 contagios, mientras que en Coahuila se tienen ya 70,391. Actualmente se está en el proceso de vacunación a personas de 50 a 59 años de edad. En este sentido, la jurisdicción sanitaria descarta la escasez de insumos para continuar con esta vacunación. Todos los insumos requeridos en las jornadas de vacunación contra el coronavirus que se han realizado hasta el momento provienen del gobierno federal y son ellos quienes programan la cantidad que se utilizará, aseguró Iván Alejandro Moscoso González. El jefe de la jurisdicción sanitaria 1 aseguró que esto incluye, además de las dosis anticovid, jeringas, agujas, entre otros más, que por lo pronto, para este inicio de la jornada de adultos de 50 a 59 años, no ha presentado ningún contratiempo. Lo anterior luego de la situación que se vivió en la región centro del estado, donde en días pasados se tuvo un retraso en la aplicación de la vacuna por la falta de jeringas y agujas, escenario que por lo pronto está descartado en esta ciudad. Moscoso González aseguró que de acuerdo a lo que ha informado la federación, se cuenta con la reserva suficiente de todos estos insumos para continuar con dicha inmunización y la dependencia a su cargo se mantiene pendiente. Todo viene de nivel federal, recordando que ciertas semanas o cada semana llega un cargamento de vacuna biológica de los distintos laboratorios que están autorizados en nuestra nación y asimismo los insumos como son las jeringas, las agujas, todo lo que tiene que ver con el RPBI, que son los frascos en donde se depositan todos los residuos posterior a la vacuna. Todo esto viene de nivel federal. Hace unos días se presentó una situación aparentemente de escasez en la región centro, particularmente de jeringas. ¿Aquí está garantizado que ha dicho la federación en ese sentido? Lo que pasa es que tiene que ver mucho también con la programación que se vaya haciendo. Creo que nosotros hemos estado muy pendientes, muy apegados y muy en contacto con el análisis de la programación que hagamos para que no haya esa escasez. Entonces, considero que para iniciar toda esta campaña tenemos un buen stock en cuanto a insumos, tanto de vacunas como de jeringas y agujas y todo lo que se necesita. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. En más información, la reactivación económica total en el Estado dependerá mucho, como ha venido ocurriendo, de las decisiones que se tomen en el subcomité de salud, pero también es importantísimo respetar las medidas sanitarias. El secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, declaró que en materia de la reactivación económica en el Estado, la opinión de los subcomités de salud ha sido fundamental y así seguirá mientras se mantenga la pandemia. Estableció que en cada una de las regiones de Coahuila se han tomado decisiones acertadas que van de acuerdo a la realidad de contagios que vive cada ciudad, de ahí la importancia de la apertura de más negocios. El funcionario dijo que la meta es que en toda la entidad se vuelva a la normalidad lo más pronto posible, pero dijo que para que eso se pueda concretar, no debemos de bajar la guardia en las medidas sanitarias. Siempre ha sido algo que el gobernador ha cuidado y que nosotros hemos buscado ser muy conscientes cuando se abre en cada su comité, por eso que cada su comité inclusive tiene acciones diferentes. O sea, por ejemplo, aquí los restaurantes están abiertos a las 12, en otras partes abiertas a la 1, en otras partes a las 2, por darles un ejemplo, ¿no? Eso lo evalúa cada su comité. Obviamente llevan 14 meses viviendo la pandemia y trabajando en cada región en particular, hemos estado nosotros en todas las regiones también, pero este su comité es el que evalúa y decide si la propuesta puede llegar a tener un impacto mayor o no y hacerla gradual, pero lo que sí buscamos es el apoyo de los su comité para que se continúe esta reactivación y regresemos lo más pronto posible a la nueva realidad. Y va a ser nueva realidad porque aún lo dice el gobernador, aunque sigamos en este momento en verde, aunque sigamos bajo ocupación hospitalaria, tenemos que seguir con las medidas de salud. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y efectivamente el subcomité de salud aquí en la región norte podrá tomar decisiones acertadas, sin embargo, si nosotros como sociedad, como comunidad, no respetamos las medidas sanitarias, estaremos afectando el tema de la reapertura económica. Ya son muy pocos los negocios que actualmente no están trabajando. En una declaración pasada del propio secretario de Economía señalaba que el 98% de la actividad comercial ya se restableció en todo Coahuila. Ese 2% restante pues son, ya sabemos, que giros comerciales. Entonces, depende de nosotros respetar las medidas sanitarias, los protocolos establecidos para disminuir los contagios de coronavirus aquí en Piedras Negras. Cambiamos de tema y es que conforme se acerca cada vez esta fecha, me refiero a entre 19, 20 y 21 de cada mes, porque son normalmente, sobre todo el 21, las fechas que dan las autoridades para aparentemente reabrir los cruces no esenciales hacia los Estados Unidos, pues las autoridades confían que este 21 de mayo, por fin, finalmente, los cruces se reabran. Tanto el juez del condado, David Saucedo, como el mayor entrante, Rolando Salinas, mostraron su confianza y esperanza porque el gobierno de Estados Unidos finalmente ya decide eliminar la restricción y reabra los cruces internacionales a los ciudadanos mexicanos considerados como no esenciales. En su declaración, Rolando Salinas comentó que esperemos que este mes se haga, se necesita mucho, pero lamentablemente aseguró que no tienen ninguna confirmación. En tanto, el juez Saucedo estableció que las personas del lado mexicano hacen fuerte al comercio local y, por ello, sí se necesita que se permita ya su paso. Hemos estado en contacto constante con nuestros representantes estatales y ellos, a su vez, con las autoridades federales a las que se les ha expuesto esta solicitud reiteradamente, dijo el juez, las restricciones de cruce por ambos puentes internacionales se han extendido mes a mes, desde abril del 2020, al grado de cumplir ya más de un año en estas condiciones. Pues sí, hemos escuchado declaraciones, obviamente la inquietud, la necesidad de que se reabran los cruces no esenciales a los Estados Unidos, nos emocionamos o se emociona la gente, ¿no?, por pensar que en ciertas fechas ya se va a poder reabrir, simplemente el mes pasado muchos aseguraban que ya los cruces serían normales, sin embargo, no, la restricción está presente hasta este 21 de mayo, habrá, habrá que esperar. Seis de la mañana ya con 30 minutos, temperatura 24 grados centígrados, tiempo de pausa, enseguida regresamos. Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque, ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad, ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades, los cuales pueden llegar hasta tu hogar, protege a tu familia, busca las tolvas para depósito de cacharros, y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura, juntos hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras negras En mayo mamá merece más que un 10, ahora en gala le damos un 30, 40 y hasta un 50% en toda la tienda. Ahorre un 40% en todo para equipar su cocina, ayuna de acuerdo a su espacio y presupuesto, para que diga felicidades con un regalo de gala. Gala Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes a las 9 de la noche En Telesaltillo, la tele diferente Día a día nos levantamos para brindarte un excelente servicio de calidad Y la mejor gasolina del país Hemos estado en las buenas y en las malas Hemos estado al lado de tu abuelo, tu papá Y ahora del tuyo Nos gusta estar cuando más nos necesitas En Pemex Somos más que una estación de servicio Somos tus aliados Tu bienestar y el de tu auto son nuestra prioridad Nos gusta ver cómo llegas a tu destino En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está El uso del celular ha matado a 13 personas en piedras negras Sí, 13 personas murieron en accidentes viales 27 de ellos fueron volcaduras El uso o manipulación del celular mientras conduces Disminuye tu capacidad de manejar en alerta Conduce con precaución Tu familia te espera Súmate a la cultura vial Por tu seguridad Y la de los nigropetenses Estamos de regreso 6 de la mañana Ya con 34 minutos La temperatura se mantiene en los 24 grados centígrados Nosotros vamos con más información Recientemente ya se lo dimos a conocer Pues se aperturó la tienda Walmart Aquí en piedras negras Pero el crecimiento que está registrando esta frontera Pues no descarta más inversiones de este grupo a futuro De las tiendas que el corporativo Walmart maneja en México Piedras Negras ya cuenta con dos de las más importantes La sucursal Fuentes, recién inaugurada Y las dos de Bodega Horrera Pero si la ciudad continúa creciendo Podrían llegar otras más Y es que en caso de que la densidad demográfica de esta frontera Siga a la alza por los próximos años Se podría estar en condiciones de traer un Sam's Club Reconoció Rodrigo Flores Amezcua Gerente de Relaciones Gubernamentales de Walmart Indicó que en ese sentido La tienda recién inaugurada No busca competir con las tiendas ubicadas en esta frontera Ya que con el tipo de productos Así como el precio de los mismos Encontrará su propio segmento de clientes Flores Amezcua añadió Que tampoco impacta el hecho de que exista Otra tienda Walmart en la vecina ciudad de Golpaz Ya que la de Piedras Negras Cuenta con productos tanto locales como extranjeros Esta tienda se realiza de manera diferente Tomando en cuenta que aquí se tiene la competencia directa Del corporativo norteamericano Son mercados diferentes Tenemos a toda la población Y digo, el tema aquí es La gente que no puede cruzar Pueda tener también los mismos productos que hay allá Y los productos nacionales Que digo, el 93% de los productos son nacionales ¿Es una tienda que representa Un avance en los procesos de inversión En esta zona geográfica de Coahuila? Correcto Y estamos, digo Seguimos creciendo y apoyando mucho al Estado ¿De qué forma se da la competencia Con otros centros comerciales También que ya operan en esta zona? Tenemos el diferencial de productos Diferencial de precio El tema de la diferencia en el servicio Y pues que ya que el consumidor Decida a dónde A dónde le quede más cerca Y qué es lo que quiera comprar Es una opción más Es correcto De las opciones que tiene el corporativo En México Quizás solo faltaría un Sam's Club El más cercano es en Monclova Así digo En el momento que se den Las condiciones demográficas Corresponder Seguramente nos instalaremos Con un Sam's ¿Cuáles serían esas condiciones? El crecimiento Es el tema de población Etcétera Y demanda que se dé Con imágenes de Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Cambiamos de tema Y es que ya están listas Las 36 instituciones educativas Que regresarán Dentro de este plan piloto A clases presenciales El próximo lunes 17 de mayo Prácticamente todo se encuentra listo Para que el próximo lunes 17 de mayo Se inicie con el programa piloto Donde regresarán a los salones de clases 36 escuelas en el estado Aseguró el secretario de educación En Coahuila Eugenio González Calderón Estableció que se trata De planteles educativos Que están 100% listos En condiciones Para recibir a los alumnos Y maestros En este ensayo De cara a lo que será El próximo ciclo escolar Incluso Añadió que son escuelas Que cuentan con certificaciones Que avalan No solamente sus instalaciones Sino también un respaldo De buen desempeño académico Lo que garantiza Un mayor éxito del programa González Calderón Señaló que el 100% De los maestros Que pertenecen A esas 36 instituciones educativas Está vacunado Además de que se implementarán Rigurosos filtros sanitarios En los planteles El lunes 17 Ya estamos listos El día de hoy Y mañana Terminamos de definir Cuáles son las escuelas Son escuelas Que ya están listas Son escuelas CERTES Son escuelas Que no tienen problema De agua O de luz O de vandalismo Son escuelas Que están listas Para arrancar mañana Si tú quieres Pero son escuelas Este Que además Tienen un buen desempeño Entonces Como de esas Tenemos 154 escuelas Vamos a escoger 36 Y el equipo Que se integró Para escoger Esas 36 Está participando La gente De nosotros De planeación La de educación básica La de El sindicato Está participando Salud Está participando Todo un equipo Bien integrado Y en ese sentido Los maestros De estas escuelas Que participarán Están El 100% Inmunizados Y en caso De que haya Algunos Que no Están Están 100% No inmunizados Pero sí Vacunados Y los protocolos Obviamente se van A mantener Para los estudiantes Para todo mundo Para los profesores También Y los padres De familia Con imágenes Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Pues prácticamente Todo listo Para este próximo lunes 17 de mayo Estas 36 escuelas En todo el estado Regresarán a clases Dentro Clases presenciales Por supuesto Dentro de este plan Piloto Aquí en Piedra Negra Si no mal recuerdo Se trata de un Jardín de niños Y una escuela Secundaria Las que estarían Integrando estos 36 planteles Pero hay algo Muy importante Aquí la decisión De los padres De familia Ya las autoridades Educativas Lo han comentado En varias ocasiones Será decisión Finalmente Del papá De la mamá Si deciden Que sus hijos O que su hijo Su hija Vaya A clases presenciales También será Un factor A tomar en cuenta Hay quienes dicen Si pues ya estamos Cansados De que mis hijos Estén tomando clases En casa No es lo mismo Estar en el salón Y voy a permitir Que mi hijo Regrese al plantel Y habrá quienes Piensen diferentes No mi hijo Se ha mantenido sano No se ha contagiado Nadie en la familia Queremos mantenernos así Y que siga tomando Sus clases Aquí en casa A través De este sistema En línea Tendrán estas dos opciones Pero obviamente La intención es Avanzar en la Realidad O en la Normalidad A la cual estamos Habituados Entonces será decisión Finalmente De los padres Si mandan o no A sus hijos A clases En estas dos En estas dos escuelas En el jardín de niños Y en esta secundaria Nosotros continuamos Con más información Recordar En el mes de febrero Nos cayó esta nevada Y consecuencia de ello Se incrementó El precio No solamente Los consumos Sino el precio Del gas Natural A estas fechas Esta situación Se ha ido Normalizando Luego de que Derivado de la nevada Que azotó piedras negras Durante febrero Los consumos Y costos Del gas natural Se elevaran Considerablemente La situación Se ha ido Normalizando En el uso Residencial Declaró El gerente El gerente de la compañía Nacional de gas Aprovechó para Reconocer a los usuarios De la frontera Quienes Aún y en estos tiempos Difíciles que se vivieron Cumplieron con su pago Portuno Lipson Valdez Y gracias a Dios Pudimos hacer una labor Para que en piedras negras Lo que fue el gas residencial Y la mayoría de los comercios Que no se tuviera que cortar Ese energético Entonces Nosotros seguimos trabajando Porque reconocemos Que teniendo gas natural También es un gran incentivo Para empresas que Utilicen eso en su proceso Para que vengan a invertir En nuestra región Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y es que pues ya sabemos Que el gas natural Se consume No solamente de manera residencial También en algunas empresas Que lo requieren Para sus procesos de producción Pero enfocándonos En el uso en casa Fue obviamente El que resintió Un mayor impacto En el incremento Del precio Precios exorbitantes Que alcanzó El gas natural Si no faltó No hubo desabasto Pero pues finalmente Ahí está Los precios Que ya se están Normalizando Y todo Está regresando A como era Antes de la nevada Vamos a darle lectura A algunos de los mensajes Que nos hacen llegar Sobre todo Algunas dudas Que tienen En relación a Este calendario De vacunación Para personas De 50 59 años De edad Dice Buenos días Discúlpeme Yo me basé En el primer calendario De la vacunación Y resulta Que cuando le tocaba La vacuna A mi mamá Yo estaba trabajando Hoy que salgo Supuestamente Ya pasó Su letra ¿Cómo le puedo hacer? Pues simplemente Es acercarse A el lugar Donde se está Aplicando la vacuna Comentar esta situación Y no veo problema Para que le puedan Solucionar El tema De la aplicación De la dosis A su mamá En este caso Como nos comentan Porque Pues el calendario Todavía está vigente Si se va Por fechas Para evitar La aglomeración Pero pues es un caso Extraordinario Usted se basó En un calendario Luego cambiaron Fechas Simplemente De acercarse Dice Buenos días Para reportar Que no prenden Unas lámparas En la placita Villas del Carmen En la calle Mar del Norte Dice Ya tenemos Tres noches En las que no Prenden Y obviamente Pues está Muy oscuro Repito La dirección Es en la placita En Villas del Carmen Para ser más exactos En la calle Mar del Norte De hecho Este reporte Ya lo pasamos Al área que corresponde Y ya se va a atender A la brevedad Son las seis de la mañana Ya con cuarenta y cuatro minutos La temperatura Se mantiene En veinticuatro grados En tiro Nosotros Hacemos nuestra última Pausa comercial Regresamos con la parte final De Telezócalo Matutino Una ciudad limpia No es la que más se barre Sino la que menos se ensucia Seamos ciudadanos responsables No tiremos basura En la vía pública Juntos Hagamos cultura ecológica Por nuestra ciudad Piedras negras Hoy tomamos nuestra distancia Pero estamos Más unidos que nunca Nos adaptamos A una nueva cultura Para continuar Con el día a día Porque cuidamos de ti Y de nuestros colaboradores Nuestras puertas Están abiertas Con las medidas De seguridad necesarias Para seguir recorriendo Juntos Nuevos caminos En Nissan del Bravo Tú eres lo más importante Y queremos decirte Que juntos Saldremos adelante República Restaurante Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 2914 Ven y vive Una experiencia República El agua es un elemento Esencial para la Tierra Gracias a ella La vida en nuestro planeta Es posible ¿Te imaginas Cómo sería la vida Sin agua? Todos los días Realiza un largo recorrido Para que tu entorno Este lleno de vida Gracias a ella Empiezas y terminas Tu día con vitalidad Pero ¿Te has preguntado Alguna vez Qué pasaría Si este recorrido Fuera la inversa? Que tuvieras que recorrer Cientos de kilómetros Para encontrar El agua necesaria Para la vida diaria Y que al llegar a ella La encontraras Contaminada O de mala calidad Actualmente Millones de personas En 43 países Enfrentan esta realidad Los humanos Nos hemos multiplicado Exponencialmente En las últimas décadas Esto Ha hecho Que la demanda De agua aumente Y las fuentes Que conocemos Como ríos y presas Se vean reducidas El esfuerzo Para que el agua Llegue hasta tu casa Es muy grande Y su demanda Se ha duplicado En los últimos 50 años Por eso Es importante cuidarla No desperdiciarla Y tomar medidas Para no contaminarla Seis de la mañana Ya con 47 minutos La temperatura En los 24 grados Sentido Nosotros continuamos Con más información Hace unos momentos Hablábamos De la apertura De esta tienda Walmart Aquí en Piedraneras Y que de acuerdo A sus inversionistas Y al crecimiento Que está registrando Piedraneras No descartan Que se puedan realizar Más inversiones A futuro Pues bien Esta misma expectativa De crecimiento La tienen La tienda De cadenas Comerciales Oxxo Que aquí en Piedraneras Abrirán Simplemente En este mes de mayo Dos tiendas más Sin dejar de ser prudentes En particular Por la recuperación Que se ha venido teniendo Desde el inicio De la pandemia Por COVID-19 La cadena comercial Oxxo Mantiene sus expectativas Para seguir creciendo En piedras degras Tan es así Que para este mes De mayo Se tiene contemplada La apertura De dos nuevas sucursales Más en esta frontera De acuerdo A lo dado a conocer Por la gerente regional Del corporativo Denise Adriana Del Ángel Contreras Detalló que ello Se debe no solo A los planes De la cadena Sino también Porque así lo demanda El mercado nigropetense Lo que habla Del buen momento Tanto de la ciudad Como del mencionado Corporativo comercial Del Ángel Contreras Añadió que son Alrededor de 10 familias Las que dependen Directamente De cada una De las sucursales Sin contar Los empleos Que genera Desde su construcción Así como El mantenimiento Sí, fíjate que La proyección Sigue siendo Este Prudente Porque al final De cuentas Pues Hay un futuro Que al final No conocemos ¿Verdad? Entonces Pero hoy Afortunadamente Estamos por abrir Dos tiendas Este mes de mayo Aquí en la zona Conurbada De Piedras Negras Y eso nos Permite seguir Generando Empleo Seguir Este Apoyando A más familias Que puedan Tener Este La oportunidad De un trabajo En la cadena Comercial ¿Cuántos empleos Se podrían generar A partir de una Uy pues Imagínate Desde la construcción De la tienda ¿No? Desde el contratista Desde su equipo De trabajo Hasta el equipo Mismo que la va a operar ¿No? Cerca de 10 familias Dependen de cada una De las tiendas Entonces Pues Afortunadamente Y gracias a Dios Por la confianza Que tiene el mercado De Piedras Negras En la empresa Podemos permitir Este Podemos generar Más empleos ¿Y esto precisamente Responde a la A la demanda Del mercado Que usted menciona? Sí, sí Claro que Este Desde el café Andati Hasta una Coca-Cola Bien fría Hasta Cada uno De los artículos Que administramos En nuestras tiendas Los servicios Que prestamos Están a las órdenes De todos los clientes Voz informativa Armando López Capetillo Vamos ahora Con información De la capital Del estado Allá En Saltillo Avanza La rehabilitación Del paso A desnivel De Allende Este ya registra Un avance Del 50% Los trabajos De embellecimiento Del paso A desnivel De la calle De Allende Que da acceso Al centro histórico De Saltillo Registra Un 50% De avance Así lo dio A conocer La dirección De infraestructura Y obra pública Del municipio Este proyecto Que forma parte Del programa Bello Saltillo Es posible Gracias al respaldo Del gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís Quien impulsó Obras En todos los sectores De la capital Del estado El alcalde De Saltillo Manolo Jiménez Salinas Señaló que Con estas grandes Obras Y programas Sociales Las familias Saltillenses Tienen una mejor Calidad de vida Para Embellecer Este sitio Y armonizarlo Con los edificios Que integran El entorno Se invierten 4.6 millones De pesos Como se dio A conocer Al inicio De los trabajos El proyecto Consiste En la construcción De un parapeto De concreto Que será recubierto Con cantera rosa El objetivo De esto Es que esté De acuerdo A la imagen De inmuebles Como el Congreso Del Estado Presidencia Municipal El Poder Judicial Y el Teatro De la Ciudad Vamos nuevamente A conocer Los detalles Del pronóstico Del tiempo En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que Una estación De servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex Aquí está Estas son las condiciones Del clima Para el día de hoy Tome usted en cuenta Que hay un 30% De probabilidades De lluvias Durante el día Y un 50% Durante la noche Hoy Con un cielo En su mayor parte Nublado La temperatura máxima Será de 36 grados Centígrados Y la mínima Por la noche En los 21 grados Centígrados Pero también Si usted tiene planes A continuación Le presento Las condiciones Para los siguientes días Por ejemplo Para este martes Se mantienen En un 60% Las probabilidades De lluvias Y tormentas Eléctricas Durante el día Y la noche Una temperatura máxima En los 31 grados Centígrados Una mínima Por la noche En los 20 grados Centígrados Miércoles 24 grados Centígrados Como temperatura máxima 18 grados Como mínima Con un 60% De probabilidades De lluvias El jueves 24 como máxima 18 como mínima Ya sin probabilidades De lluvias Al igual que el viernes Pero el termómetro Llegará a los 27 grados Centígrados Como temperatura máxima Una mínima Por la noche En los 19 grados Centígrados Cielo parcialmente Soleado Y el sábado Ya pleno fin de semana 29 grados Centígrados Como temperatura máxima 21 grados Centígrados Como mínima Mayormente nublado Sin probabilidades De lluvias De acuerdo A lo que nos indica El pronóstico Del tiempo En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que una Estación de servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex aquí está Faltan 7 minutos Para las 7 de la mañana Nosotros así llegamos Al final de este espacio Informativo No sin antes de verdad Agradecerle el favor De su atención En esta mañana Invitarlo a que se quede Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz A continuación En Red 12 Los hechos a detalle Tendrá obviamente Muchas felicitaciones Para las madres Hoy en su día Yo reitero Nuevamente la felicitación Para mi madre Para mi esposa Joana Por supuesto la amo Ya mis hijas Le tienen listo El regalo Ya despiertas Incluso viéndonos Un beso para ellas Igual usted felicite A papá Chequiera a mamá No solamente hoy Los 365 días del año La madre lo es Todo por supuesto Para nosotros Como hijos Y hoy es el día Para celebrarla Ángel Robles Estrada Y quienes Detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible Una emisión más De este espacio informativo Le decimos gracias Disfrute su lunes Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones totalmente renovados Para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Iquels Caracterizado por un concepto moderno Y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Te invito a que me acompañes De lunes a sábado En punto de las 12 del mediodía En tu programa El Reporter Urbano Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negras Más limpio y mejor Bienvenida A la semana 2 De nuestra cápsula de gratitud La gratitud Es el sentimiento Emoción O actitud De reconocimiento De un beneficio Que se ha recibido O se recibirá Agradeciendo el sentido De la vista Una de nuestras capacidades Más importantes Es la vista A través de los ojos Podemos percibir E identificar El color Tamaño Forma Y distancia De los objetos Y seres vivos Que nos rodean Es algo que generalmente Damos por hecho Sin detenernos A valorar Su maravilloso don Se dice Que una imagen Vale más que mil palabras Esto significa Que muchas veces Con solo mirar Nos permite conectar Con muchísimos sentimientos Como el asombro La alegría El miedo La curiosidad La seguridad La tristeza Etcétera También Se dice Que los ojos Son la ventana Del alma Me detengo Unos momentos Para reflexionar ¿Para qué me sirve El poder ver? ¿Qué imágenes Vienen a mi mente? ¿Qué sentimientos Me producen? Gracias por ver el video.